Vamos al siguiente combate, miércoles de boxeo de Don Hondófra Ramírez, amigos, Don Hondófra Ramírez, excelente, excelente, San Juan de la Playbo, tipitapa, ah no, ahí está Ticuantepe, 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 oye, el combate es en ciento, y aquí está San Juan de la Playbo, oye San Juan, San Juan de la Playbo, 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 oye, oye, San Juan de la Playbo, de muchacho, ¿quién es? José Acevedo, Chepe, ¿cómo se llama? Joel Acevedo, yo le puse José, Joel, ok, Joel Acevedo, amigos, ahí está Joel Acevedo, combate en 117 libras y enfrenta a Alexander Salgado, gracias por estar conmigo, miércoles de boxeo de Don Hondófra Ramírez, en el Nicaragua, siete años, siete años no es jugando, amigos, yendo boxeo aquí, Todo listo, inicia el primer asalto, esperate, el tiempo, primer round, o round de la casa de Don Oveque, que estuvo ubicada de donde fue el, cinta de salina, cuadra y medio abajo, Así que Octavia Parrales, ante, no, no, Alexandro Salgado, ante José, con el Acevedo, ¡Gracias! 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 Aquí está, amigo, el Team Rocha ¡Team Rocha! ¡A este lado! ¡A este lado! Ahí está el profesor Guifle, Elizabeth ¡Ya lo juro! ¡Si chaval no te paga! ¡Gracias! ¡Vos peleemos con mejores chaval! Tomando asalto, Alexandro Salgado antes fue el Acevedo ¡Gracias! 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 Trabajando con opa de derecha el caso de Juela Acevedo ahí a Alexandro Salgado ¡Gracias! 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 El gole de Botseo te dio a Montefra Ramírez así que muchachos de Ticuantepe ante uno de San Juan de la Playbo-Tipitapa ¡Se sobe espiritual! I怎樣! Mi Reforma ¡Gracias! I Joanna! ¡Gracias! Un breaking oТly de alessandra y ajoel acevedo andaba un uniforme bonito que dice de managua 2 que ocupan en la copa de ese arguello los municipios el combate es en 117 libras bonito al perro tremenda derecha el santo que bárbaro y buen trabajo de ticuantepe en el santo segundo rato el segundo asalto último asalto alessandra salgado ante joel acevedo buena pelea no han dado estos chavales para que hace una finta y el muchacho el caso del san juan de la playboy gracias por estar conmigo buscándolo ahí los dos para que no han dado muy bonita pelea el de ticuantepe y el de la playboy los combates vean no van a ni un corto a los chavalos y dan espectáculo entonces para que aprendan aprendan ahí a lo que les pagan y agarran dinero ahí andan en varios eventos a veces algunos ni rinden yo comprendo verdad que también algunos tienen trabajo verdad pero hay que seguir siempre trabajando ahí buscándolo ahí ver a saber dónde es ahí ahorita salgado ahí atacándolo ahí al de san juan de la playboy de tipitapa bonita pelea buen trabajo se ve el árbitro ahí va para allá hay conteo que le hacen el muchacho ahí ah no no le dice que le voltearon abajo ahí en la filomena golpe bajo lo va a ver que descansa entonces un buen rato yo me quedaría mi buen rato ahí que eso que está haciendo flexiones estoy golpeado y todavía voy a hacer flexiones en este momento ahí me queda mi rato yo todavía se ponen a hacer flexiones si hay golpe bajo el tiempo que sea necesario según se queda descansando en la esquina uno uno agarra aire uno agarra aire ahí hasta que uno se siente bien uno dando los casos de joven a cebedo ahí al fin de salgado oye agarra aire el chaval de de tipitapa ahí está doña blanca forceca apoyando ahí a salgado allá se escucha el grito ahí de la mamá del campeón nacional brian rocha oye bárbaro saludo doña blanca hasta la marca el campeón nacional brian rocha ticuantepe ticuantepe humberto ruiz amigo ticuantepe ticuantepe bárbaro oye ahí está don irreal rocha ticuante aguirre buena pelea bueno vamos a ver que dicen ahí el fallo si se va para ticuantepe para ticuantepe para ticuante rocha o ticuante es ganador por decisión dividida en la esquina de reja victoria gana salgado el team rocha de la comunidad de bárbaro oye de ticuantepe felicidades 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 alexander salgado del team rocha combate número 4 andalucion dividida aleluia aleluia